Música En Zúrin, el elefante es tan sagrado que una vez por año, todo el pueblo se reúne a ofrecerles a los elefantes de la provincia el banquete más grande del mundo. Es irónico porque a pesar de mostrarse muy agradecidos con los elefantes, si hay algo que no falta en el festival, son las picas y las cadenas. Música 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 Por eso, aunque se la pasen con la pica y las cadenas en la mano, cuando para un elefante llega el momento de la venganza, no hay manera de pararlo. Música Todos estos elefantes que desfilan por el circuito son explotados durante todo el año en las calles, pidiendo limos, pidiendo limosnas a los turistas, pidiendo limosnas a los turistas a cambio de trucos o paseos. Música El día anterior, nos encontramos con los turistas a 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 los turistas. Música 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 El evento dura tres días en los que los domadores le tienen que dar calmantes a los elefantes, para que no entren en pánico y ataquen a los turistas 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 a los turistas. Música Lek es una mujer admirada en todo el mundo De manera incansable recorre miles y miles de kilómetros por Asia Menor Buscando elefantes en situación de emergencia Una vez que los encuentra, habla con sus dueños Los rescata y se los lleva a su reserva Los rescata y se los llevó a su reserva porque normalmente su trabajo es para la cocina de la calle. ¿Qué vas a hacer con el elefante? Nos vamos a rescatar y traerlo a nuestro lugar. Kam Lai es uno de los cinco elefantes que tiene ese hombre para mendigar. Después de haber hablado con Lek, accedió a que se lo lleven y finalmente Kam Lai va a poder estar lejos de las picas y las cadenas. Este es el paraíso. Esta es la provincia de Chiang Mai y acá está la Reserva de Lek. A este lugar llegan cientos de elefantes rescatados del maltrato y la explotación. Acá es donde los elefantes vuelven a ser animales y no un entretenimiento más. Y mañana, finalmente, los vas a ver libres. No se crean para nosotros, pero debemos estar en armonía y debemos vivir juntos en paz y en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!